Buen día, queridos amigos de YouTube. Empezamos este video aquí recorriendo en una scooter en las calles de Singapur. Llegamos a la oración número 18 titulada la oración de rechazamiento dentro de esta serie de 23 formas de oración reveladas por Jesucristo. A la beata mexicana Conchita de Armida. La oración de rechazamiento. Existe una oración de rechazamiento dentro de la cual el alma experimenta como que yo la desprecio. Se siente con gran viveza repelida y ve ante ella con claridad como se le cierran a su llegada las puertas de las divinas comunicaciones. Y por más que llama esta pobre alma, y muchas veces nadie le responde, y por más que busca en sí el motivo de tan cruel rechazamiento, no encuentra pecados inmediatos a qué atribuírselo. Ella se cansa de dar vueltas, diré, de ver sobre su propia conciencia, de esforzar la llave de la cerradura en donde se encuentra su amado, y todo es en vano. Sintiendo entonces dentro de sí una especie de desesperación interna muy llena de soberbia incluso. Entonces el alma espantada la rechaza y se humilla, y vuelve a recorrer el círculo vicioso que te dejo trazado con el mismo resultado y con los mismos efectos. Dios se complace en probar su fidelidad. Los frutos de esta oración admirable, por la astucia diré que en ella emplea el amado, son abundantísimos. Pero el alma que los practica no los ve ni se lo imagina siquiera. Y a un alma de poca virtud, esta oración la tumba, la desconsuela, la entristece y hasta la desespera. Pero es porque le falta el apego único de la humildad. No olvides seguirme en las redes sociales en blogger, fuentespiritual.blogspot.com y en los podcasts de iVoox como Fuente Espiritual. También suscribirte al canal, activar la campanita, compartir este video, dejar tu like, por supuesto la manita arriba. Nos sirve para posicionar los videos en los algoritmos de YouTube.